Si, recuerdas que la señora lo tiene de depósito, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿En el de arriba? No. ¿Arriba hay tres? ¿Qué dice ahí? Un momentico. Esta sí, esta no podía faltar, porque si quieres... No, hombre, pues. ¿Qué? Yo le dije, ah, bueno, chévere, yo los escaneo. Pero si usted lo puede, no, chévere, yo los escaneo. Pero si usted lo puede escanear y me los pago.